Hermano, queremos decirle que estamos aquí en Esla, estamos aquí con el joven, ¿su nombre? Melvin. El sobrino de la hermana Marcelene, prácticamente, mire qué bueno. Y estamos aquí visitándoles aquí, porque tenemos un culto hoy en las Catarinas con el hermano Esaú y los hermanos. Y estamos aquí visitándoles y él, pues, estamos viendo aquí este movimiento aquí con este molino que él tiene aquí para moler el maíz, ¿verdad? Sí. ¿Y qué nos pudiera decir cómo está el negocio aquí por estos lados con el molino? No, pues, días buenos y días malos, así que... Este, más o menos, lo más fuerte, lo más grande que ha logrado hacer en el día, ¿de cuánto? De 150. 150 lempiras. Sí. Que estamos hablando de dólares, cinco y algo. Cinco, siete. Siete dólares. Siete dólares en el día moliendo. Sí. Tremendo, ¿eh? Un poco. Sí, entonces, el molino trabaja con la planta. Sí. Que tremendo. Y entonces, ¿estudia o solamente pasa aquí en el molino? Solo aquí, no más. Ah, solo aquí, no más. O sea, ya terminó de estudiar o...? No, no estudié, solo lo sexto, no más. Ah, solo lo sexto. Pero lo bueno es que aquí pasa, está en casita con el papá y trabajando. Aquí, no más. Mire, pues, hombre. Está bien, entonces, pues, mire, pues. Entonces, aquí con la planta se maneja. Sí. Ya. Qué bueno, ¿verdad? Está bien, entonces, hombre. Sí. Y un molinito de estos, ¿cómo por cuánto anda, más o menos? No, casi, no. No sé, ¿cuánto vale? No. O sea, pero es el carito, ¿verdad? Sí, ya creo que más de 20. Más de 20.000. Pero, ¿ya vienen instalados o ustedes lo instalan así? Ya vienen. Ah, ya vienen. Ya vienen, sí. Viene, hombre. Sí, hombre. ¿Lo puede prender? Claro. ¿Tenés? Sí, sí. No da paciencia para hablar. Ok. Esa mujer. Sí, me interesa. Sí. Hombre, ¿está de toque? ¿Está listo? Sí, hombre. Sí, hombre. Miren, pues, qué bueno. Gracias, hermano, entonces, por el tiempo. Y no bendiga.